¡Ajá! ¡Joder! ¡Joder! Que arrache como...pero viste como se metió la Biden... Ah, te va a pasar. Ponte aquí, ponte aquí rápido. Para que veas que estaba aquí, miñito. Ya no mostraba el marco. ¡Cosa! ¡Cosa! Gracias a Dios. Ya está a punto de salir, ¿verdad? Todavía. Cuando veas que dice Chimay, ella va a estar. Ya creo que ya está ahí. Ya está a punto de salir. Todavía, todavía. ¡Sí! ¡No! ¡Ya aparece! Estamos, yo me acuerdo. Está a punto de salir. ¡Gracias! 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 ¡Marico, estamos en frente! ¡No puedo creer! ¡No, vestido! ¡Gracias! ¡Feliz cuerpo! ¡Feliz cuerpo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te vayas, René! ¡Vamos, Pruy! ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¿Dónde estás? ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡Gracias a todos! ¡Vamos por acá! 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 ¡Vamos!